Las fotografías fueron tomadas en esta esquina y difundidas en las redes sociales, ocasionando enorme temor y preocupación en la comunidad indocumentada, y las llamadas a la agencia de transporte que opera en la zona congestionaron sus líneas. La gente era porque estaba alarmada, preguntando si era correcto, si era verdad que estaba aquí inmigración y que si todos estábamos bien. En la primera de tres fotografías aparece un patrullero estatal en una de las calles de Morristown. En la otra se ve a dos agentes deteniendo a un hombre, y una última muestra el chequeo a una persona en otro vehículo de vigilancia fronteriza. Al ver las imágenes en pantalla grande, es fácil deducir que se trata de un montaje, pero no así en teléfonos celulares, por donde fueron enviadas. Estas patrullas no existen en esta área de Morristown, y aquí se ve justo que esto es tierra. Sembraron un árbol en mitad del parking, ¿cómo lo hicieron? No sé, pero ahí se ve. Se tendría que ver el carro en los espacios de las personas si no se logra ver. El alcalde y el jefe de la policía de Morristown tuvieron que salir a tranquilizar a la población. Ha ocasionado mucho temor entre la comunidad hispana, dice el alcalde. Nosotros nunca le pedimos a la policía que pregunte el estado migratorio de los residentes, salvo que se trate de acusados de un delito. Pese a la aclaración, el temor persiste entre la comunidad indocumentada. ¿Usted pensó que eran ciertas? Sí, pensó que eran ciertas. ¿Se preocupó mucho? Ajá, sí. Las autoridades confirmaron que se trataba de fotografías fabricadas, y las cámaras de seguridad filmaron este vehículo huyendo tras tomar una foto en esta esquina, el mismo día en el que circularon las imágenes manipuladas. Morristown no es una ciudad santuario, pero el alcalde dice que esto no significa que van a colaborar con las autoridades federales en las redadas, y que la comunidad hispana debe mantenerse al tanto sobre las noticias falsas que hay al respecto. En Morristown, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.